Si ustedes recuerdan las telenovelas como Baila conmigo, Alcanzar una estrella, o fueron fans de los muñecos de papel, si a ustedes les tocó esa generación en donde vieron Cachún Cachún Rarra, o cantaron con las primeras canciones del grupo Timbiriche, seguramente sabrán quién es Luis de Llano y a qué nos referimos cuando hablamos de este personaje. Pero hoy en Ratona de Televisión vamos a platicar de su libro, sí, el libro Expedientes Pop. Hola, ¿qué tal queridas ratonas, queridos ratones de televisión? ¡Qué padre que estoy retomando esto de los videos de YouTube! Si tú eres nuevo y apenas estás entrando a este canal o conociendo este concepto, te invito a que entres a www.ratonadtv, que soy yo, que en realidad me llamo Raquel, y me gustaría muchísimo que pudieras conocer desde ahí todo lo que yo tengo. Intento hablar de televisión para reflexionar sobre todo lo que estamos viendo, pero también sobre todo lo que hay detrás de lo que estamos viendo, y que amerita que no le quitemos la diversión a lo que estamos consumiendo, pero pues sí que le pongamos un poquito de pensamiento, de reflexión y de ir más allá, porque créanme que los fenómenos televisivos ameritan que los pensemos y los repensemos. Y como ya lo pudieron escuchar, en esta ocasión vamos a platicar de un libro que a mí me interesa muchísimo compartir con ustedes, porque de alguna u de otra manera a mí esto es uno de los temas que más me gustan, que más me chiflan, pero creo que el libro tiene aportaciones interesantes. Expedientes Pop es un libro que publicó Editorial Planeta hace dos años, en el año 2016, y está escrito por Luis de Llano Macedo. ¿Quién es Luis de Llano Macedo? Si ustedes no lo conocen, si ustedes son millennials, si a lo mejor no tienen mucha idea de las aportaciones de este hombre en la industria mexicana de las telenovelas, pues como ya les platiqué, él es creador de los conceptos, digamos, de la telenovela musical en Televisa, que tuvo su auge a partir de los años 90 y que pudimos encontrar un concepto que iba dirigido hacia los jóvenes con música y con algunas partes o algunos fragmentos que eran de alguna manera un videoclip dentro de una telenovela o una serie de videoclips dentro de una telenovela. Y la verdad es que sus aportaciones fueron interesantes porque además lo que hizo Luis de Llano es que, digamos que le dio continuidad a algo que no es que fuera nuevo, pero él le dio otro modelo en donde teníamos, por una parte, la historia de la telenovela y por otra parte, a un grupo musical que, a la par de la trama, iban también creando otro tipo de contenidos, como discos, como los mismos videoclips, como giras y como muchas otras cosas de merchandising que ahora, pues, lo encontramos muy común que la gente que siguió RBD, bueno, pues, no le parecía tan ilógico pero, créanme, en los años 90 esto no es como que fuera tan, tan normal. ¿Y por qué estoy recomendando Experientes Pop? Bueno, reitero, a mí me fascina el tema de las telenovelas, es uno de mis objetos de estudio más preciosos y creo que no me cansaré de sacarle jugo porque hay todavía muchas cosas que platicar. Entonces, Experientes Pop es un documento valioso porque es la aportación de un productor, digamos, de su puño y letra que, por cierto, no es como que escriba tan, tan bien, pero bueno. Lo valioso aquí son sus testimonios y es la historia que está contando, no nada más de él mismo como persona sino de él mismo como parte de una familia que tuvo mucha relevancia en el entretenimiento de México en una época importantísima. ¿A qué me refiero con esto? A que Luis de Llano Macedo es hijo de Luis de Llano Palmer y de Rita Macedo, actriz, ella y el productor. Y la historia de él ha sido tan poco documentada pero es tan valiosa y tan importante en la industria de la televisión mexicana que me parece que este libro que está dividido en tres partes es una maravilla que toda la primera parte la dedique a su familia que no nada más son ellos. Él también tiene una hermana llamada Julissa que también está muy dedicada al entretenimiento pero su árbol genealógico también tiene otras joyas que es interesante porque siempre vale la pena conocer a una persona a partir de quién es y de cuál es su historia y la historia de Luis de Llano es muy interesante pero la historia de su papá es increíblemente importante, interesante, necesaria para quienes estamos pensando y repensando la televisión sobre todo la industria mexicana porque la aportación que dejó Luis de Llano Palmer fue fundamental para lo que hoy conocemos que creo que ya no lo conocemos mucho porque ha cambiado demasiado pero lo que él sentó como base fue realmente una gran aportación y me encanta que Expedientes Pop retome la historia y algunas de las aportaciones que tuvo este hombre para la industria de nuestro medio de comunicación en México. La segunda parte de este libro la dedica más bien a platicar sobre su propia experiencia y eso también es muy valioso. Aquí es un productor que está dando su testimonio sobre cómo ha sido su carrera en el medio del espectáculo dentro de la industria televisiva y también sus aportaciones para la industria de la telenovela que no fueron pocas y a lo mejor a mí me parece que Luis de Llano en algún momento fue como sobrevalorado pero ahora con el recuento y con el paso de los años me parece que hace falta volver a pensar un poco cómo estaba Luis de Llano lo que hizo para las telenovelas juveniles que si bien no se explican tanto ahora en la televisa actual y en la programación actual se explican perfecto si nos vamos a todos los ejemplos que nos están dando Disney, Nickelodeon y todas estas telenovelas que no se llaman telenovelas pero que son telenovelas que son dirigidas al público adolescente y que se están produciendo que fueron desde Floricienta desde Soy Luna desde todas estas historias que ahora se cuentan y que entienden perfecto este merchandising esta fusión donde tienes música donde tienes un concepto de videoclip donde tienes muchas otras cosas aquí en México los conocimos con Luis de Llano o gracias a Luis de Llano y la verdad es que toda esta segunda parte es la explicación que él da de por qué estaba tan ligado con la música de por qué hizo lo que hizo de cómo fue su proceso y de algunas otras cosas que están bien padres y la tercera parte o el tercer capítulo de este libro es un punto de vista muy interesante que se plantea Luis de Llano de cómo ser productor en el siglo XXI de todo lo que ha sido para él estar en el siglo XXI y tratar de estar vigente que bueno a dos años de distancia de su libro a lo mejor no lo está tanto o no lo vemos tanto y menos con todo lo que ha estado pasando con Televisa el recorte de productores etcétera pero él de alguna manera está mostrándonos en este texto cuáles son los retos o cuáles según él son las cosas que hay que afrontar desde la producción de ficción como en este caso de telenovelas para poder seguir vigentes y para poder ofrecerle más programación y más contenidos a estas nuevas generaciones Experientes Pop también tiene un plus que pues no sé a mí no me fascinó mucho la idea porque con el dispositivo puede uno estar buscando los códigos QR que aparentemente nos están dando material adicional sobre todo si ustedes tienen la versión ebook la verdad es que yo no sé si en la versión impresa del libro también vengan yo supongo que sí pero en la versión ebook hay unos códigos QR que nosotros con un lector y con otro dispositivo podemos detectar y nos manda a fotografías inéditas de lo que está haciendo referencia por ejemplo si está hablando de sus papás pues entonces terminando cada capítulo podemos ir al código y entonces nos remite algunas fotografías que no están precisamente en la publicación a la fecha a la fecha hoy 2018 no estoy muy segura que este libro todavía esté publicándose de manera impresa pero ustedes lo pueden encontrar en formato de ebook que la verdad es que es bastante económico lo puede uno tener en cualquier dispositivo en la computadora en un iPad en un teléfono celular para mí ha sido un libro importante para mí ha sido un libro que me está dando pistas y me está dando datos que me sirven muchísimo para mi casero además para mi curiosidad e insisto creo que el acierto de hablar de su papá es lo mejor que pudo haber hecho Luis de Llano muchas gracias por expedientes pop muchas gracias a Editorial Planeta por haberlo publicado y muchas gracias a ustedes por estar viendo este video esta review y ojalá que ustedes den un like que se suscriban pero que también sigan todo lo que hago tengo podcast que también los estoy subiendo a YouTube pero también los pueden escuchar desde iTunes o desde mi página y tengo un programa y doy recomendaciones de radio y hay muchas cosas así que mejor métanse a www.ratonadetv.com y ahí conocerán mucho más de mi quehacer profesional yo soy Raquel y me dio muchísimo gusto tenerlos de nueva cuenta en este video bye y y y y y y y